¡Libra! Bienvenido a esta lectura especial de las características del hombre y la mujer que está pronto a llegar a tu vida. Vamos a empezar con las características físicas de ese hombre que pronto está por llegar a ti. ¡Uy! Mira, es un hombre de cabellos oscuros, de cabellos enrulados, cabellos duros, prietos. Es un hombre moreno. Es un hombre bastante cuidadoso de sus sentimientos. Es un hombre que ha sido herido anteriormente en el amor y que en estos instantes no confía al 100% en nuevas personas que lleguen a su vida. Este hombre es de estatura media, de una buena contextura, pero esconde una barriguita de cerveza. ¿Qué otras características emocionales tiene este hombre? ¡Uf! Este hombre tiene mucho dinero. Sé que eran características emocionales, pero bueno, aquí me hablan de que tiene mucho dinero. Incluso está por tener dos mascotas. O tiene ya en estos instantes dos mascotas. Dos perros, dos gatos, dos pericos, dos loros, dos animales. Tiene en su casa. Incluso dicen mis guías que puede tener hasta una finca. Es un hombre bastante familiar que a pesar de que guarda sus sentimientos y que no expresa sus emociones, es un hombre que es bastante dedicado a su familia y que la prioridad para él siempre es la amistad y sus familiares. Muy bien. ¿Cuáles son las características de esa mujer, guerrero de libra, que puede llegar a tu vida? Mira, dicen que esta mujer es una mujer bastante jovial, bastante joven, bastante divertida. Le gusta explorar cosas nuevas y le gusta aventurarse. Es bastante desinhibida. Que tengas cuidado con ella cuando sale a las calles y toma alcohol porque esa mujer cuando sale a las calles, a las discotecas o a los bares y toma alcohol se vuelve absolutamente loca, que le entra como el espíritu de una stripper y que empieza a remeniarse y a bailar y hasta quitarse la ropa. Oye, bueno. Ya sabes, libra, si eso te gusta, pues felicidades. Nada más que vas a tener muchos problemitas con otros hombres mirándola. Sus características emocionales. Es una mujer bastante estable. Le gusta siempre el cambio con respecto a su actitud y su forma de vestir. Ella siempre va de un extremo al otro. Un día está extremadamente formal con saco y corbata y al día siguiente está completamente casi desnuda en la calle. Es una mujer que tiene control de sus sentimientos y sus emociones. Pero todo eso hasta que tome alcohol. Cuando toma una gotita de alcohol la perdemos. Mis queridos de Libra, espero que les haya gustado esta lectura corta de las características de esta persona que está por llegar a tu vida. Déjame ahí en los comentarios si te gusta para seguirla haciendo y si ya la conociste o no. Soy Jota y te decreto un mes lleno de mucha luz y progreso.